Música Cuando siento que me atento no encuentro la salida Busco en otro mundo lo que no hay en esta vida Para mi es normal, tu no lo entenderás Cuando mires un anime me anima a mirar mas Cuando siento que me atento no encuentro la salida Busco en otro mundo lo que no hay en esta vida Para mi es normal, tu no lo entenderás Cuando mires un anime me anima a mirar mas Batuza el destajador por la era toco Gaguán y fancia con temor y un gobierno que no fragua Hacen que el chaval sin mas pierda la cordura Pero se arrepentió y volvió en chichimura Yo aprendí de él y ya no me di por vendido Pero escribo con bolígrafo de filo invertido Solo es una metáfora, ¿entiendes lo que digo? Como el final de Evangelion te he dejado confundido Viajo por el espacio persiguiendo a los furtivos Como cowboy vivo, solo así me siento vivo Se alargan demasiado, la verdad no lo disfruto Como sagas que no acaban los rellenos de Naruto Lo que más me cautiva siempre es una buena dramatía No uso de chicas y eso sí es lo que me llama la atención Los cerebros en acción, las heridas producidas por una equivocación Pa' mí la mejor tiempo será la del feliz Si hablan sin saber, tú déjales que piden Copinar es gratuito y a mí no me pesa Pero si hablamos de Claymore Radio, supera Teresa Por mostrar compasión, perdió la atención Entonces esta zorra aprovechó la vocación Si hiciese una lista con la gente que más odio Te aseguro que Priscila estaría a ver el podio Que alguien se convierta en boli y será mi arma Rollo sol, real, termisión, cazar almas Para acabar final, como en Majo Sensei de Lima Y tener que correr pa' sacarme tías de clima Aunque entre tanta tía, la verdad que no me explico Como es que no acaba, como en Kanazuki no migo Tanto final triste, la verdad que no me va Yo prefiero que define todo rollo especial Cuando siento que me adentro, no encuentro la salida Busco en otro mundo lo que no hay en esta vida Más tú no lo entenderás Que cuando mires un anime, me anima a mirar más Cuando siento que me adentro, no encuentro la salida Busco en otro mundo lo que no hay en esta vida Para mí es normal, tú no lo entenderás Que cuando mires un anime, me anima a mirar más Batu sea el destacador, por la era toco Caguán, infancia con temor Y un gobierno que no fragua Hacen que el chaval, si más, pierda la cordura Pero se arrepentió y volvió y se insinura Yo aprendí de él y ya no me di por vendido Pero escribo con bolígrafo de filo invertido Solo es una metáfora, ¿entiendes lo que digo? Como el final de evangelio, te he dejado confundido Viajo por el espacio, persiguiendo a los furtivos Somos cowboy, vivo, solo así me siento vivo La, 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 la Warm it up, la, 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 la The boys are waiting, la, 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 la Warm it up, la, 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 la Black toys Black toys Now listen, we've been told There's some disco fans in here tonight Long style baby Musica We've been told Gracias por ver el video. 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 Gracias.